En el marco del plan de campaña de operación a la Cucho, tropas del GAULA Militar Oriente del Ejército Nacional, adscritos a la 4ª Brigada, de forma articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, efectuaron en la vereda Río Abajo del municipio de Rinoidio de Antioquia el rescate de un comerciante, al parecer secuestrado por un grupo criminal. El rescate de esta persona se logró posterior a que familiares de la víctima denunciaran a través de la línea institucional 147 de los GAULA Militar, por lo que se activó de forma inmediata la operación militar, que permitió ubicar a través de técnicas y tácticas de infiltración a esta persona retenida de forma violenta seis horas antes, en el corregimiento de San Antonio de Pereira, jurisdicción de Río Negro, Antioquia. La operación liberada fue llevada a las instalaciones del GAULA Militar Oriente y entregada a sus familiares. Igualmente, invita a los ciudadanos a denunciar a través de la línea gratuita nacional contra las funciones y secuestros 147, cualquier acto que genere o sobra en la comunidad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.